Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, décadas más tarde. Después de la batalla de Jakku han pasado unos cuantos años y llegamos a Pilio. Ese planeta que visitó Luke Skywalker, ¿recordáis? No se sabe cuantas décadas han pasado desde la batalla de Jakku todavía. ¡Suscríbete al canal! Mira tú por dónde. La nave parece el Corvus. Uh, este creo que es de él. Si lo que querías era contratar mi nave, no tenías más que pedirlo. El mapa hacia Skywalker. Tú sabes cómo encontrarlo. No sé de quién estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? ¿Estamos en la cabeza, Edel? Es que esta nave te protegerá, que te mantendrá a salvo. No es así. Aquí es donde empezaste. Esperabas que el Imperio te hiciera valiente. ¡Que no levanten la cabeza! ¡Que me pareo firme! ¿Te sientes valiente? Esto es lo que creo que es, ¿verdad? ¿De Rogue One. Este es el planeta de Rogue One. No sé de qué estás hablando. Ese era el planeta de Rogue One. El almirante Versio. ¡Imposible! ¡El luto para luego! ¡Aiden Versio! ¡Tenía valentía de sobra para los dos! ¡Entra! ¡Echa algo la última! ¡Ella te llevó a la ruina! ¡Tú ya naciste cobarde! ¡Aiden Versio! ¡Aiden Versio! ¡Hizo de ti un traidor! ¡Crees que te ha cambiado! ¡Que tu hija te ha cambiado! Que Aiden Berzio te ha cambiado, que tu hija te ha cambiado. ¿Encontraste la fe? Los Jedi. ¿Por qué me has ayudado? La fe te llevó hasta la fuerza, la fuerza te llevó hasta el anciano. ¿Te mostraste poco juicio volviendo aquí? Así es como te encontraron. Ya he dicho que Aiden Berzio y él han tenido un hijo, una hija. Donde tu familia quedó destrozada. ¡Llegaré a destrozarme! ¡Llegando! ¡Aten! ¡Atacad! ¡No resistiré! ¡No! ¡El mapa! ¡No resistiré! ¡No resistiré! ¡Apacad! ¡No resistiré! ¡No resistiré! ¡No resistiré! ¡Llegando! ¡Nosardi es! ¡Llegando, se abat worse, pero no resistiría a bombardección! ¡No resistiré! Ya están todos, ¿no? ¡Por favor! ¡Basta! Dime adónde se llevó el mapa Lord Santeca. ¡Baiora! ¡Se lo llevó a Baiora! Ya tengo lo que quería. Es todo tuyo. Acaba con esto. ¿Cómo estás, Bill? Manda huevos. Ahora temas formalidades, Husk. Ya sabemos cómo acaba esto. Sí, pues deja de hacerte el valiente. ¿Por qué tú ya no eres un soldado? Mira, tú eres un cobarde. Has cambiado tu alma. ¿Para qué? ¿Para ser padre? ¿Para hacer de recadero en el Corvus? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú de él me has decepcionado. ¡Tú decepcionas! Todos cambiamos. ¿No es así? Por ejemplo, tú estabas muerto. Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa, pero no de matarme. Parece ser. Husk. Gideon. Por favor. No vayas tras ella. No acabará bien para ti. Por favor. Bueno, Idel, que ha sido padre de alguien. Acaba de palmarla. Idel, Chum. Tú te has retrasado y has permitido que un entrometido descubra nuestro plan. Te juro que no fue intencionada. Mis hombres trasladarán la operación filioide. Y no te cargarán esfuerzos en la zona. Dejaré algunos hombres para comprobar que así sea. Y no te olvides de enterrar a Adelmico y a su tripulación. Pero deja en paz al coño. ¿Sabes que eso lo traerás aquí? Cuento con ello. Y quiero traer a Aiden hasta una trampa. Espero que os haya gustado décadas después. Hasta el próximo episodio.